12 noticias de videojuegos que no te puedes perder en menos de 3 minutos God of War ya se ha filtrado en las redes porque se está vendiendo Hay algunas tiendas que ya lo venden y hay muchos usuarios que lo están poniendo en las redes sociales Así que tened mucho cuidado y el mismo creador de God of War, aquí podéis ver la noticia, está bastante cabreado Y cuidadito con los spoilers que está ya habiendo muchísimo Yo lo traeré en directo cuando salga el próximo 9 de noviembre en riguroso directo en nuestro canal de Twitch Ya se saben los juegos de PlayStation Plus Essential que son 4 para el mes de noviembre Entre ellos el más destacado, Nioh 2 Y también se han develado los juegos de Xbox Gold Y aquí podéis ver, son solamente 2 juegos, esto es un mal mes para el usuario de Microsoft Sí, que no solamente Sony tiene más mes, sino también en este caso Microsoft tiene un mal mes con Microsoft Gold Esta semana ha llegado 2 juegos gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5 para siempre Aquí podéis ver el primer título, sí, este es un juego de terror, se llama Opus Castle Yo ya lo hemos jugado en directo y la verdad es que, bueno, es normalito, ¿vale? Y ahora, otro juego gratis que llegó también para siempre es Eterna Aquí podéis ver un juego que tiene muchísimos bugs, tremendo, un juego de rol de acción, totalmente en inglés, lleno de bugs Y ya podéis descargar los juegos de Steam de esta semana y también se han anunciado los de la próxima semana Aquí hay una imagen con los de esta semana y con los de la próxima semana Y se os queda para siempre, así que esto es en PC y es una muy buena semana la actual y la próxima, ¿eh? Son dos semanas muy buenas y descargan esos juegos porque os lo queda para siempre, sí, esto es en Epic Store Se ha anunciado oficialmente esta semana que va a llegar el juego multijugador de forma independiente de The Last of Us Gratuito y tendrá varios modos de juego, entre ellos Battle Royale y también competitivo, ¿eh? La famosa saga de estrategia Age of Empires llega a móviles, sí, a móviles Esto es oficial y esto es muy buena noticia para aquellos usuarios que tengan móviles, que lo tienen partiendo de todo el mundo Pues llega un juego de estrategia, todavía no se ha desvelado, que sea gratis o de pago Si es gratis va a tener microtransacciones o anuncios Y para usuarios de Xbox os tengo una muy mala noticia Porque Xbox sí o sí va a subir los precios de consolas, suscripciones y juegos Sí, lo ha dicho oficialmente el Tito Film Sí, aquí podéis ver un anuncio y de hecho no va a ser antes de Navidad, va a ser después de Navidad Esta semana podéis descargar tres temas exclusivos para PlayStation 4 gracias a estos códigos para todo el mundo Aquí podéis ver y son de Ghost y su prima Se han desvelado los juegos de Amazon Prime que llegará el próximo 1 de noviembre y son 7 juegos Un muy buen mes, aquí una imagen y los títulos destacando VRally Championship 9 y Fallout New Vegas Y acabamos con una noticia, la verdad es que es muy muy random y muy curiosa El primer juego cartucho de Sega Mega Drive con Wi-Fi incluida Se llama 1985 World Cup, un juego de fútbol que tiene online incluido en el propio cartucho Podéis jugar online gratis a este juego Este juego lo podéis comprar, está en torno a los 60 y tantos euros dólares Podéis ponerlo en Google y ahí lo podéis comprar en alguna tienda Por nada chicos, un saludo a todos y hasta la próxima